Chevrolet Sparklight 2018 con su ring 13 de copas en hierro, con nueva parrilla de aire y con sus partes cromadas. En su interior viene con vidrios manuales, aire acondicionado y 5 velocidades. El Chevrolet Sparklight viene con un excelente motor 1000, pero no trabaja con agua, trabaja con refrigerante y viene con su nueva tecnología en los frenos ABS, que nos permite un frenado diferente. El nuevo Chevrolet Sparklight ahora viene mucho más seguro, ya que trae IVAR de conductor y IVAR de pasajeros. Ahora viene con su cojinería abatible, un 60% y un 40%. Y con sus tres cabeceros, Chevrolet Sparklight, marcando